Por presumir a mis ángulos desconceres Que en el amor ninguna fe ya me ha distinto De probarles de tus besos al pie Y me gustaron unos rasgos de tequila Y es la dije que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá en tu tenor Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Y que en tu tenor Y que en tu tenor Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando y gronear Porque respiro tu herida Y hoy que a mi tiempo que no lo he hecho Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar, allá en mi triste soledad, me he dado ganas de gritar, salir recurriendo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre dos, siempre te voy a recordar, hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo acordar, que estoy odiando y odiar, porque respiro por la herida.